Así que no sé qué más decir de Miren Márquez que no sepáis todos si no vivís en un zulo sin internet y sin estar conectados al mundo de las bandas. Creo que es probablemente de las personas con más visión del mundo online de este país. Está en internet desde que internet era un cable con un módem y con alguna impunta técnica. Y bueno, básicamente somos para mí de los mayores divulgadores y evangelistas tecnológicos que tenemos ahí en el programa. Es amigo de la familia de Club District y desde luego muy interesante de escuchar siempre. Y son trabajadores a las 9 de la mañana. Pues muchísimas gracias. Pues esto va a ser una mini presentación porque mi idea era, ya que el momento de inauguración era hacer un repaso por todas las tecnologías que implican la transformación digital, la digitalización, ese cambio cultural en el que nos estamos viendo inmersos. Y durante esta presentación dar inicio a distintas temáticas como, por ejemplo, salud, transporte, mucho data. ¿Cómo nos afecta en nuestro día a día esta transformación digital que va a ser prácticamente un tsunami? Al que va a ser muy complicado decir que no, porque de todas maneras son tantas las funcionalidades y son tantas las comodidades que abrazamos con gusto las mejoras que nos produce este cambio tecnológico a través de la transformación digital. Pero también va más allá de eso con la industria 4.0, donde hay que tener cuidado porque vamos a estar en un momento y en una situación tan profundamente cambiante que tenemos que estar muy ágiles, muy ojo a visor ante las distintas tendencias que nos pueden acabar afectando, en su mayoría de una forma positiva, pero también nos pueden cambiar completamente la vida y a lo mejor vivíamos simplemente a lo mejor un poquito antes, vivíamos más tranquilos. Con lo cual pasamos de un entorno donde utilizamos la tecnología desde hace varias generaciones para darnos soluciones a temas puntuales, donde el impulso tecnológico va haciendo avanzar la sociedad, pero donde realmente esos cambios van siendo muy poblatinos, muy tranquilos y tampoco se veía exactamente hacia dónde iban esos cambios tecnológicos. Pero evolucionamos, evolucionamos y pisamos, no siento, sevillanos con acento, si os ceseo y os ceseo en la misma frase no os exañéis, soy capaz de hacerlo. Entonces, nos encontramos que, de resolver necesidades puntuales, nos encontramos en un proceso de cambio constante donde llega el usuario y dice, vale, tú me has ofrecido tal servicio, pero es que yo lo voy a usar para lo que yo crea conveniente. O sea, el usuario en muchísimas ocasiones le da fines totalmente no esperados, totalmente dependiente de lo que realmente al usuario le gusta, sobre las distintas invenciones y distintos avances tecnológicos. Entonces, esto no es un paso, un camino producido con una serie de techies informáticos en su zulo, ahí con sus ordenadores y su mayor o menor empatía, dependiendo al fin y al cabo de su falta o mucha vida social, sino que esos techies generan soluciones, pero llega al mercado y dice, llega al usuario, llega al consumidor, llega al ciudadano y dice, bueno, mira, sobre lo que tú has planteado, sobre esas herramientas, pues a partir de ahí le voy a dar mi propio uso personal que me resuelve alguna faceta en mi vida y soy mucho más feliz en base a darle usos no previstos a la tecnología que se nos ponen, ya sea del sitio barrio o cualquier tipo de polo tecnológico. Con lo cual nos encontramos unas tecnologías muy cambiantes que se plantean inicialmente para soluciones muy puntuales, pero que llegan y muestra forma tanto a nivel personal como profesional, que se extiende hacia todas las facetas absolutamente de nuestra vida. Y esas facetas, pues, en lo personal, pues, hace unos muchos años, pues, nos íbamos a un momento concierto, tirábamos del cipo y para decir qué contentos estamos todo este grupo social, pues, uno lo único que tenían que llevar era el mechero de cipo encendido y con bastante gas y un dedo que estuviera preparado para quemarse un montón de veces, conforme hacíamos el momento cipo. Pero llega a llegar a los conciertos y se transforma la situación, se crea un cambio cultural donde hoy día el cipo en un concierto no haga arderes en la sala, que puede ser peligroso, y lo que hace todo el mundo es sacar, ni siquiera hay su móvil, sino sacar su tabletita, la sube por encima de la cabeza y que sea el dispositivo electrónico el que disfrute del concierto. Y tú dices, pero ¿para qué has ido al concierto? Digo, para que mi tableta la grave haga un Facebook Live y con ese Facebook Live, todo, la gente que vengo en el círculo social, crea que me lo estoy pasando de puta madre en el concierto, pero que para que yo lo quiero postulear. Entonces, y yo lo que quiero es que simplemente que la gente se crea que mi vida es absolutamente maravillosa y que bien estoy viendo el concierto. No, quien está viendo el concierto es tu tablet, más que tú mismo. Pero si la parte de postulear es más divertida que simplemente estar viendo el concierto, pues ya cuando llegas a tu casa te pones tu propia grabación de tablet y disfrutas de lo ocurrido. Y nos cambia muchísimo la vida en lo profesional. ¿Qué haríamos hoy sin unas redes sociales profesionales? Sin unas redes para informarnos, porque el momento periódico, o sea, las noticias que se editan hoy, o sea, las noticias que ocurren hoy, entre hoy y mañana un periódico las procesa y las publicarán el periódico mañana en el mes de los casos. Vamos tarde, no. Cuando a fin de acabo, pues tenemos un Twitter, que es la noticia, se genera en directo en Twitter y a partir de ahí lo que nos encontramos es que los medios de comunicación online lo admiralizan, lo comentan y a partir de ahí sería muy parda y cuando llega el momento periódico, pues ya eso está como pescado antiguo. Entonces, todo se vuelve mucho más rápido, se vuelve mucho más eficaz y nos encontramos que nos modifican tanto a nivel personal como profesional. Y que esto no tiene vuelta a hoja, porque realmente el camino que hay que seguir es el de la digitalización, es el de abrazar estos cambios culturales y que esa transformación digital ya no tiene vuelta a hoja. Sí, vale, tenemos esa campaña de Gauss donde podemos tener un 15% de heavy users que dicen, mira, yo lo pruebo, el nuevo gadget tecnológico que no funcione. Modo, alfamodo, beta, encantadísimo. Luego llegan los bien de adopters que dicen, mira, es que esto es muy modernito y es muy modernito y yo me compro las últimas gafas de realidad virtual aunque apenas haya software para ellas. Pero me la pruebo porque quiero ser el primero que en España diga en su canal de YouTube nuevas formas de comunicación que tenemos directamente gracias a esta transformación digital o quiero publicar en Instagram esa foto donde demuestro que estoy usando una de esas tecnologías. Luego tenemos los usuarios prácticos, las tecnologías me resuelven, lo tomo, 35%. Luego ya los conservadores dicen, mira, si lo podemos evitar tardar, tardaré en usar esas tecnologías. Pero los conservadores, 35% también de la población, ya han abrazado WhatsApp. O sea, ser el amigo sin WhatsApp de todo nuestro entorno significa que eres el amigo caro al cual para contactar contigo hay que mandarte un SMS. ¿Quién envía SMS de los amigos presentes? ¿Ni uno? ¿Cómo no? Tenemos un SMS tan obligado a su encuentro voluntario que con quien te escribe necesitas SMS. Vale, pues entonces tenemos una persona todavía obligada y nos llegamos al momento, hay un 15% que practican la anticultura de decir, mira, no, o sea, no porque me leen las conversaciones, por lo menos en esos puntos, WhatsApp ha mejorado con cifrado punto a punto, el ponente de Policía Nacional que ha hablado de este tipo de eso posiblemente aparecen mucho más temas acerca de nuestra seguridad, pero hay otras aplicaciones de mensajería tipo Telegram, etc., que nos garantizan en gran medida nuestra propia seguridad. Con lo cual es un gran camino realmente que hay que seguir. Y no nos encontramos que ya no es algo extraordinario precisamente estos avances tecnológicos, sino que lo que nos encontramos es que es algo cotidiano sin lo que no podríamos vivir. ¿Cómo pudiéramos ser felices en el pasado yendo a una isla desierta con un libro? Eso pasó a ser, mira, la nunca entendí. O sea, me llevo una pequeña batería solar, un pequeño panel, el cable de lejita consumir electricidad una vez al mes y con un cable de suferi. Pero eso cambia porque viva Netflix. O sea, ¿qué haría sin un momento Netflix, sin un momento Spotify en el metro con la música, Netflix con las series y esas maratones de decir, es que acaba de salir? Y es que ha salido la nueva temporada y es que tengo máximo 24-48 horas para que lo muy salvaje que hay en mi timeline de Twitter se la hayan visto entera antes de que empiecen a pasar una base de spoilers. Y con esos spoilers destriparme y destrozarme mucho la experiencia de haber esperado durante un año, año y medio, la nueva temporada de terminada serie que me gustaba mucho. Pero ahora mismo podríamos estar sin Netflix, sin Amazon Video, sin un HBO, sin ese Juego de Tronos que modifica tanto cómo nos relacionamos, o sea, más allá, en un momento no solo de 360 grados, sino en todas las facetas de nuestra vida. El sábado pasado, un podcast que habla sobre el Juego de Tronos en capítulo 200 y fue la mayor quedada de usuarios del Juego de Tronos de toda Europa. O sea, tres días de conciertos, comironas de alimentos de Poniente, concurso de post-cray de gente. Había uno, había un muchacho que se había hecho un reto en Twitter de darle un besito a todas las reinas el 6 de la reunión. Muchas, muchas reinas el 6. Entonces, ¿cómo se comunican para esa quedada? Redes sociales, o sea, nos mejora, de hecho, nuestra vida. Activamente, podríamos ser un friki secreto de indoor, ahí ocultadito, lo sabían mis familias, se avergonzaban de mí, pero ya no tenemos el momento donde uno tiene que ser un friki avergonzado y oculto en su casa, sino que hasta puedes ir a un grupo donde no solo te van a entender, sino que van a abrazarte encantadísimo y se disuelven que no estés pareja. Hay muchas, de estas reuniones de Juego de Tronos suelen salir bastante, bastante pareja, con lo cual nos modifican muchos nuestros hábitos en base a que nos acostumbran a tener unos servicios cada vez más cómodos. Pasamos de tener la tecnología como paradigma, como gran revolución, ¡ay, mi Nokia 3310 lo tiene al suelo un montón de veces y se descompone y sigue bien, como bien! Entonces, el hito tecnológico desde aquel móvil, lo más importante que tenía era la capacidad de no romperse ante situaciones profundamente duras y estresantes para el dispositivo. Pero, ¡qué gran paradigma tecnológico! Pero, evolucionamos y de hoy mi móvil no se rompe cuando los cuantos se caen, pasamos a que nos facilita todo, nos facilita las compras, nos facilita la intercomunicación con otros usuarios, estamos cada vez menos solos, nos comunicamos más y ya no solo nos comunicamos más, tenemos ese 1% de creadores de contenido que antes tenían muy complicado compartir sus expresiones y compartir su gratividad y ya tenemos un 10% de personas que se van a convertir en su comunidad cerrema y le van a difundir esos contenidos. Y tenemos el otro 90% de gente que simplemente disfruta ese contenido. Pero esa creación artística no hubiera sido posible si todos estos avances tecnológicos volviendo a modificar completamente nuestros hábitos. Pero llegamos al momento Lucecita Roja, llegamos al momento de dominarnos, dejarnos en ir y, Dave, ¿qué puedo hacer por usted? Y eso da un poco de miedito. Porque durante muchísimos años se ha estado planteando que la llegada de los robots nos iba a dejar a todos sin empleo. Cierto y no cierto. O sea, lo que va a ser es un cambio de paradigma en el cual los robots, salvando Boston Dynamics de por medio, eso da mucho miedito, la culpa la tiene Black Mirror, la verdad. Entonces, después de ver Black Mirror, el episodio de cabezas de metal de la última temporada, pues uno ve los vídeos de Boston Dynamics, del robotito haciendo parkour o bailando, mejor que yo, y uno se queda un poquitín más pillado. Pero los robots siempre se dicen, nos van a acabar matando, nos van a ir a un puesto de trabajo. Y en realidad lo que está cambiando y produciendo ese gran cambio de la sociedad no solo robots, es la inteligencia artificial, la cual sí está totalmente ya onnipresente entre nosotros, la cual nos permite tener dispositivos de voz de comandos, ya de todas, que sí, el de Google, el Amazon Echo, tenemos Siri con nosotros hace mucho tiempo, mucho tiempo, el Ombi Google, cada vez más útil, nos entiende cada vez mejor, o sea, no lo mismo un Siri de hace cinco años al Siri de hoy, mi acento sevillano andaluz, no puedo imaginar cómo lo llevo así de hace cinco añitos. Y digo, ¿usted qué está diciendo? El señor usuario. O sea, y entonces hoy me entiende y todo, ¿sabe lo que le digo? Y entonces lo que nos encontramos es que esa inteligencia artificial, sí, va a estar totalmente onnipresente para ayudarnos. Y para ayudarnos para volver incluso a comprar cosas tan de toda la vida como que me manden la pastilla, la pastillita de trajente a casa a través de un botoncito, lo lee, lo lee, eso causa su alarmíteron y el dash button y en Amazon nos hace que volvamos a algo profundamente de baja tecnología para consumir productos tan antiguos. Nos encontramos casas de no, a ver, la ciencia ficción decía que nuestras casas iban a ser absolutamente maravillosas, pero primero gastarse el dinero de convertir una casa entera en domótica es complicado. Pero sí va a ser un proceso gradual donde los aparatos de Internet de las Cosas empiecen a interactuar, empiecen a facilitarnos cada vez más la vida. Ese aire impresionado que nos compremos ya tenga acceso por Wi-Fi y ya lo puede ir programando. Las persianas, cuando las montan nuevas, exactamente igual. Cualquier aparato que tengamos de Internet de las Cosas nos va a hacer que podamos tener esas casas domóticas que se nos estuvo ofreciendo después de tantísimos años y que ya empieza a estar presente por pasos. Nos convertimos en que sin un móvil no seríamos nada, no teníamos amigos, no teníamos vida social y sufrimos en gran parte la normofobia, que es a fin y al cabo de los presentes. Nos dejamos el móvil en casa, si estamos a X minutos de casa volvemos, ¿verdad? Lo hice la semana pasada, me dejé el móvil en casa y diré, mira, tira para atrás porque otra cosa podemos, pero sin móvil va a ser que no. Entonces, el móvil siempre nos acompaña y siempre va a ser algo totalmente presente con nosotros, pero las grandes empresas querían entrar a la revolución por alguna parte, las compras y el e-commerce. Y ahí nos encontramos los chatbots que empezamos a no saber cuando hablamos con atención al cliente, empezamos a no distinguir si hablamos con un humano o estamos hablando en el nivel 1 de interacción con un chatbot, el cual tiene toda una serie de situaciones ya pregrabadas en las cuales nos atiende, pero mucho más. ¿Visteis el vídeo en el cual desde Google se hacía una llamada de la inteligencia artificial para pedir una peluquería? La persona que atendió para darte la cita no distinguía en absoluto que eso estaba llamando una inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial hacía los ye, si, los mismos interlocuios que hace un humano cuando hablamos comúnmente, esa inteligencia artificial la hacía y no se notaba en absoluto, por lo cual, a partir de ahí, lo que es el proceso de compra, lo que es la atención, va a entrar cada vez más a esa inteligencia artificial que hay en la programando, que todo es tiempo y que todo es general, de situaciones que aprendan y que lo aprovechen. Y entonces ahí nos llegamos al momento profesional. Se va a dar en este congreso cerca de mi data, toda la importancia de tener muchísimos datos para poder alimentar esa inteligencia artificial para que pueda hacer por nosotros de todo. O sea, no solo el e-commerce con los chatbots, no solo interacciones sociales, no solo creación de contenido, sino sea cual sea nuestro puesto laboral, la inteligencia artificial nos ayude. ¿Nos quita el trabajo? No, simplemente nosotros nos seguimos especializando en aquello donde la inteligencia artificial no llega y al fin y al cabo, al final, la creación y destrucción de empleo puede ser más o menos escalada, más o menos. Se puede igualar. Lo único que esta corrupción industrial, lo que nos va a producir, no hay inseguridad, pero sí momentos de cambio en los cuales va a haber destrucción por un lado, va a haber creación por otro. Y cualquier proceso de creación y destrucción, el más grande del universo son las supernovas, imaginadlo la que sería, aquí va a ser un poquitín más controlado, espero, al menos. Pero en todas las revoluciones industriales se ha ido parada. En la revolución industrial agrícola en Andalucía, a finales del siglo XIX, a los tractores, que no eran los tractores de hoy, eran mucho más grandes, más ineficientes, ayudaban menos, pero los aparaceros de los latifundios andaluces tenían lo que es a nivel del dueño de la inversión del tractor, tenían que ponerle guardia y seguridad nocturna. ¿Por qué? Porque las noches se usaban para destrozar los ejes y las ruedas de esos tractores antiguos en los cuales me iban a catarquitar el empleo. Entonces, en esa revolución industrial, la llegada del tractor al campo, se produjeron muchísimos incidentes más o menos violentos. Pero hoy día en el campo alguien niega la importancia de usar tractores para la revolución, pues no, no se niegan a su loto. Y se ha seguido el empleo. Lo único que más es que se analizan, vamos a hablar en Congreso acerca de transformación digital y educación, que todo lo tiene que aportar, todo lo tiene que plantear en cuanto a que… ¿Cuántos cursos más y más divertos? ¿Cuál es la posibilidad de poder estar formándonos de forma continua a lo largo de toda nuestra vida? Total, la llegada de tabletas, móviles, dispositivos, el aula virtual a la educación es increíble. Y las posibilidades que tenemos de aprender y de adaptarnos precisamente a esta transformación digital son como nunca antes, desde muchísimos cursos gratuitos, pasando por una oferta casi inimaginable. O sea, podríamos tener hoy día más accesibilidad a cursos que la que hemos podido tener en una generación anterior en toda una vida. Cursos online masivos abiertos, que se abren en noviembre del 2018, 850 cursos. O sea, en una vida no somos capaces de disfrutar de toda esa oferta. Con lo cual, nos encontramos que no hay que tenerle miedo a todas estas transformaciones digitales, sino que tenemos que ser evangelizadores de que hagámosle un buen uso. Dándole un buen uso, vamos a sacar el máximo de provecho y vamos a aprovechar las oportunidades de nueva creación de empleo, de nuevos servicios, de nuevas comodidades que podemos integrar en nuestra vida para nuestro bien. Va a haber complicaciones, va a haber sin duda, pero es que todo avanza en la velocidad que incluso la salud nos afecta a todo el mundo. Podemos tener, hablar con nuestro médico a distancia, pero mucho mejor. Llegó el Apple Watch 4, ni el 1, ni el 2, ni el 3, sino que llegó el 4 y lo va a cambiar todo. Simplemente con el momento de medirte los biobismos, medirte la circulación, medirte la tensión a través de un móvil, todo eso lo pasas a data y todo eso a las aseguradoras se van a soltar las manos, pero también nos van a hacer que tengamos que caminar una hora al día. Nos van a hacer nuevas formas de negocio, a lo mejor no demasiado éticas, en las que al pasador de perros también le dan nuestra pulserita y la pedimos al 4 y le decimos pasea. Tienes un montón de perros, vas a hacer una hora de camino a buen ritmo, pasea con mi pulserita. Y eso ya lo encaramos luego de dárselo a mi aseguradora. Y entonces son nuevas formas de modelo de negocio y van a triunfar. Y entonces nos encontramos que esas pulseritas nos van a cambiar completamente la vida porque nosotros mismos nos vamos a forzar a hacer más ejercicio y a mejorar nuestra salud. Pero también hay momentos fallidos en transporte. Hemos cometido una pasada de frenada. O sea, si yo era convencido del coche autónomo, nací ciego, me operaron maravilloso, no tengo ganas de conducir, no podría, no me traigo un burro. Entonces, si los compañeros de primera fila me están diciendo, mira, ¿qué te estás pasando como de tiempo? Medio hora de más. Vale, solo me están mirando en plan asesino. Pues entonces, claro, si me ponen esas miradas, el problema que tengo es que, como eso es tan profundamente secado, no me intero de nada. Entonces, por lo menos tengo excusas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que el transporte, el coche autónomo, llegará para el 2020, en el 2022 tendremos los primeros coches autónomos en la calle, va a ser que no. A ver, tenemos cinco niveles, 1, 2, 3, 4, 5, de conducción autónoma. Estamos en el máximo que se puede hacer de una forma sencilla. Nivel 2, usase ya el coche tipo Tesla con su autopilot, ya puede hacer cositas como aparcar y en autopista. Pero el nivel 3 ya el coche ya toma necesidades por sí. El 4 ya es totalmente autónomo, salvo para repostar y el 5 ya es total absoluto, da igual a lo que ocurra. Pero hace que no. ¿Por qué? Porque llegamos a Noruega y empieza a nevar y nos metemos en montaña y el coche es que no ve la retera. Y nos encontramos que hay usuarios, que es una moda que está bastante extendida. Antiguamente los luditas también tenían un problema con los coches de caballo, pero los nuevos luditas, aquellas personas que rechazan completamente la innovación o que simplemente tienen ganas de un troleo, cogen como costumbre. De hecho, el 70% de los accidentes de los percanceres que tienen los coches son personas que se tiran encima del coche a disfrutar la experiencia. Sí, 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 no, claro, porque el coche conforme detecta la persona, reduce la velocidad intentando matarte. O sea, el coche tiene esas ideas. Vamos a intentar matarte. Pero el ludita de turno dice, grábame, fallo, y se tira encima del capó. Claro, el cochecito que no va a ir muy rápido porque intenta no matar a nadie, detecta a la persona, reduce más la velocidad y en el momento entre que reduce la velocidad y que llega el hippie, se le estampa y... ¡bueno, bubino para YouTube! Claro, o sea, a la gente le da unos usos. Entonces, en las estadísticas, es un número muy, muy importante posiblemente. La principal causa de percance en los coches autónomos es la gente directamente lanzada contra el capó de voto propio. O sea, el ser humano tiene tendencias autosomicidas extrañas que algunas veces me resultan difíciles de comprender. El otro gran porcentaje de accidentes en el coche autónomo son errores total y absolutamente humanos. Entonces, a partir de ahí, los percances que tienen, que siguen teniendo, hay que tenerlo en cuenta, hay que aprender de ellos. Pero de ahí, al que llegue la conducción nivel 4, que se está probando por Guaymo en Arizona, claro, Arizona, Fenix, pues nos encontramos que son, era un desierto, convertido todo en avenidas inmensas, donde ahí no pasa nadie, nadie se salta a las dos vistas, se conduce muy bien. Entonces, realmente conducir, no he conducido yo, pero en Uber, sí he hecho mucho Uber, en Fenix. Y claro, ¿por qué es el sitio de prueba para los coches autónomos de Guaymo de nivel 4? Porque ahí, para tener un accidente de gráfico, es que hay que correrse. Porque está todo superordenadito, calle en prueba, todo muy bien iluminado, todo muy bien pintado. Entonces, claro, nos encontramos que, de aquí a que, en determinados momentos de caos, imaginar una gran vía, 8 de la mañana, un coche autónomo, nos metemos. Va a ser difícil. O sea, la que se puede liar. Con lo cual, hay elementos de inteligencia artificial que nos pasamos de frenada, tenemos una sobreponderación de lo que nos va a cambiar la vida en el corto plazo, porque en el largo plazo lo va a cambiar todo. Pero este tipo de, por la ley de amara, nos encontramos la tecnología. Pensamos que el Apple Watch 1 nos cambiará la vida a nivel de salud. Mentira. Era el 4 en el que empieza la disfuncionalidad. Y el 4 nos cambia la vida, no. Será el Apple Watch 6, 7, 8, 9, o sus competidores tipo Fitbit, los que realmente acaben modificando nuestros hábitos de vida y nos mejoren muchísimo la salud. Y lo cual, todo esto significa una oportunidad para los emprendedores de nuevos modelos de negocio, de nuevos negocios, de nuevas formas de trabajar, de ser más colaborativos, de que en las empresas llegue Slack para trabajo colaborativo que modifica completamente la forma de comunicarse de las empresas y del grupo de trabajo. Entonces, ya hoy día muchas empresas que están bien digitalizadas no serían capaces de trabajar sin Slack. Igual, Slack para creación de proyectos extraños. Existe una serie de herramientas que te mejoran los procesos, que te mejoran la forma de trabajar del día a día y que aumenta la eficiencia y la productividad, que sería imposible desperdiciarlas. Entonces, las herramientas, las soluciones, las oportunidades que se presentan de que los emprendedores son absolutamente increíbles y deberíamos intentar, en la medida de lo posible, que somos un país que, por ahora, somos demasiado de servicios, deberíamos plantearnos si lanzarnos a este tipo de economía que, por parte de los emprendedores, tiene muchas posibilidades. Y con esto, después de hablar un poquitín de todo lo que os vais a encontrar durante los próximos días, hablar de educación, transformación digital, digitalización, cambio cultural y oportunidades para los emprendedores, este que está aquí presente, os da muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias.